de San Juan de la Maguana. Adelante, Cristian, adelante. Te escuchamos, hermano. Saludo a todo el equipo, saludo al país. Saludo a todo el equipo, a todo el país, que en este momento está en sintonía con Sol 106.5. Desde San Juan, sí, en estos momentos estamos realizando un amplio recorrido por los diferentes centros de votación en toda esta provincia de San Juan, donde el proceso se ha estado desarrollando casi de manera normal, ya que han ocurrido dos incidentes, pero no de tanta importancia, entre militantes del Partido Revolucionario Moderno y de miembros del Partido Fuerza del Pueblo y la Alianza Rescate RD, específicamente en el municipio cabecera de San Juan, donde en estos momentos están los ánimos caldeados, ya que se libra una batalla entre dos candidatos que tienen un alto potencial, que lo son el actual senador de la República, Félix Bautista, y el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Nidio Encarnación, quien es diputado en la actualidad. Cabe destacar que la provincia de San Juan cuenta con 181 recintos y 472 colegios, asimismo 199.226 electores, lo que representa un 2.46% en el padrón general. En ese sentido, el municipio cabecera al cual nos estamos refiriendo en estos momentos de la provincia de San Juan cuenta con 97 recintos de votación y 265 colegios, un total de 111.105 electores. Esto representa un 1.37% de los votos en toda la provincia. En estos momentos también se observa una efervescencia y una gran cantidad de personas que están apostados en los diferentes centros de votación. En la parte de afuera, como decimos popularmente, la playa, el tigeraje que está apostado ahí esperando y haciendo señas a cada persona que ellos ven que llegan en un vehículo determinado, ellos le hacen una seña, estamos aquí. O sea, se ve una gran cantidad de ese tipo de personas. Los parques de los diferentes municipios aquí se ve también una gran cantidad de personas, sobre todo jóvenes, quienes expresan que aún no han ejercido su voto. Esto de una manera u otra, enviando un mensaje para que ellos sean persuadidos. Cristian, ¿no ha habido ninguna situación de enfrentamiento ni nada de eso? Específicamente alrededor de las 11 de la mañana en un sector conocido como Villa Esperanza en el municipio de Las Matas de Farfán, se produjo un enfrentamiento que no tuvo la importancia más grande ya porque hubo la intervención de la policía electoral y municipal y entonces ahí dos personas, un regidor de esa demarcación tuvo un pequeño enfrentamiento con un hermano del actual candidato, Nidio Encarnación, porque según ellos se ha malinterpretado y se ha dicho que Nidio Encarnación podría ser objeto de algún tipo de traición de manera interna. Entonces, nosotros como periodistas estuvimos presenciando esa, donde hubieron intropelios que no podemos mencionar por aquí, por esta estación abierta. Otro incidente también ocurrió en el centro de votación número 3, donde ejerció el voto del candidato, Nidio Encarnación, específicamente en la escuela Tamián David Ortiz, del municipio de Las Matas de Farfán, donde es oriundo el también actual diputado, donde hay miembros de la fuerza del pueblo, se sintieron mal porque veían una gran cantidad de personas que acompañaban al candidato del PRM Nidio Encarnación. Cristian, solamente te oigo hablando de Nidio y Feli, ¿dónde está metido? ¿Qué te dicen de Feli? No, estamos hablando de Feli Bautista también. ¿Eh? Lo primero que dije fue... ¿Y los camiones que detuvieron, de quién eran, de por Dios? En ese sentido, acabamos de tener una impresión del senador Feli Bautista. ¿Qué dice él? Nosotros, donde lo cuestionamos en torno a esta supuesta apresamiento de dos camiones ¿Qué dice él? Que se sentían hacia él. El senador Feli Bautista expresó que esto es un atropello del gobierno, ya que según él y su equipo, por todos los lugares en esta provincia de San Juan se han visto transitando camiones del plan social y los dirigentes distribuyendo raciones... O sea, Feli dice que lo hizo porque el plan social estaba haciéndolo por el perreo. Tú sí, yo no. Sí, espérate. ¿Es así? Bueno, según la interpretación, nosotros como periodistas, cuando lo abordamos, lo cuestionamos en torno a esos camiones que están en estos momentos en la quinta brigada, en la tercera brigada, pero... Ah, pero... Pero, ¿y él te enseñó cuando te dijo esos videítos de los camiones? Sí, porque... Del plan social. Especulativo, lo que es un hecho es que los deltan... No, nosotros, nosotros como periodistas... Ah, los camiones que él dice que vio dentro de los camiones. Sí, claro. O sea, tú de manera particular o algún medio ha visto lo del plan social repartiendo. Claro. Nosotros como periodistas sí presenciamos anoche cuando se apresaron los camiones. Lo de Feli, ¿verdad? Y fuimos nosotros como medios en la zona, fuimos a la tercera brigada, a la sede de la tercera brigada de San Juan de la Maguña. Mira, Cristian, y tú viste lo de ahí, lo de Contanza, lo del plan social, del informe de una destacada agencia de noticias del país, esa no la han visto tampoco. Claro, el informe de la destacada periodista... Tú sabes que esto es muy bonístico. Él no la ha visto. Sí, el hecho es que aquí nosotros, gracias a Dios, no se han producido ningún incidente que podamos lamentar, pero lo vamos a mantener a ustedes informados de todos los detalles que ocurren en esta zona. Retornamos con ustedes. Gracias, Cristian. Gracias, hermano. Gracias, Cristian Castro. Cristian Castillo. Castillo. Castillo el cantante. Cristian Castillo. Bueno, hay que cantar también. Eury, Eury, a propósito de...